Martes 24 de julio rematará Aras Carioca en Feria de Criadores. Aras Carioca traerá a las ventas productos nacidos en 2016, hijos de Star Double, Bobo Man y Bushworth. De esta generación se destacan los hermanos de Silk Culture, velocista y ganadora clásica en el hipódromo Chile, Carlos Gardel en igual condición y la ganadora clásica Marcha Contenta, entre otros. Martes 24 de julio rematará Aras Carioca en Feria de Criadores.